Aunque no me llore, porque el hombre no llora Me llore ahora, mi manera es aburrida Porque el hombre no llora ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué rico! ¡Así! ¡Así, así! ¡Aplausos! 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 Me estaba culpable que este amor se acabara De que me sueñamos ahora De que lastimó mi corazón, me estaba Traigo que mi vida la salida Que el hombre no llora No tengo miedo, aunque quiera De que mi vida la salida No me llore, porque el hombre no llora Porque el hombre no llora ¡Sol es esta marcha que está disfrutando esta noche!